hola que tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal la selección de méxico se impuso otra victoria más que le ganó por 1 a 0 ante el equipo charrúa por esta última jornada de los juegos panamericanos 2023 de santiago crees a la victoria de la tri queda en zona de clasificación quedando en el segundo puesto con cuatro unidades en la tabla y también está a la espera de los resultados entre chile versus república dominicana cracks amigos ante ello el día de hoy la prensa uruguaya se lamenta de esta derrota ante méxico manifestando que este equipo uruguayo no juega nada si no es por dinero sin más preámbulos escuchemos estos uruguayos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios que en méxico está en seis finales señores el último dominado por el equipo méxico varón para carrillo se fue de tres hombres toca al medio viene gol gol de la selección de méxico acaba de hacer su jugada una jugada espectacular el equipo azteca se fue anulando como si fueran conos a las defensas orientales este 10 de méxico jordan carrillo dejó a cuatro jugadores uruguayos parados tocó hacia el centro una gran pero gran jugada del jugador carrillo nadie pudo sacar la pelota y en última instancia me pareció que fue allón el número 9 de méxico el que anota el tanto la apertura para el equipo azteca y con este resultado uruguay no pasa a la instancia de semifinales les repito la jugada la tomó en tres cuartos de campo se fue de dos hombres primero se fue de tres hombres después cinco hombres por el camino tocaron al medio y la definición fue de allón para decretar un lindo tanto conjurado una gran jugada el futbolista carrillo méxico un uruguay cero autor del tanto allón a los 28 minutos qué jugada pero qué jugada si fuera un uruguayo lo estábamos elogiando al máximo pero qué jugada cinco jugadores y sacó en velocidad terminó reventándose contra los carteles de la velocidad que había agarrado una jugada individual espectacular para la ventaja de posición sirve poco porque tenerla en ofender verdaderamente sucede esto viene una vez sola y declara gana méxico por 1 a 0 aquí hay un agua el que va a tomar la selección uruguaya que no tiene gol que no tiene juego colectivo que no tiene tampoco un creativo participante del juego gana méxico con gol de allón en los 28 por 1 a 0 con este resultado parcial chile 6 puntos méxico 4 uruguay 3 eliminado por el momento exactamente un minuto descuento se pasaron tirados los mexicanos este cuatro mexicanos y cayeron sí exactamente al culo se había equivocado la televisión no yo la pésima participación futbolísticamente hablando en cuanto a rendimiento nuestra selección uruguaya allí en los panamericanos ganamos 1 a 0 frente dominicano el otro día perdimos 1 a 0 frente a chile en el segundo partido y hoy perdemos 1 a 0 frente a la selección de méxico y la premisa es la misma no jugamos a nada y acá se termina con algún liga algunos jugadores que se quieren agarrar a trompadas con los colegas mexicanos evidentemente hay que saber asumir las derrotas y uruguay no jugó a nada a nada primera autocrítica después pelense con lo que quieran el resto faría bueno lo que mal comienza mal termina una selección que no fue planificada para estar presente en este campeonato que no estaba una selección que no estaba como prioridad todas las elecciones nacionales son prioridad en cualquier evento que uruguay compita tiene que ir con una representación digna de los mejores jugadores que están seleccionables y eso no está legislado en el fútbol uruguayo no está legislado que los clubes uruguayos si está el legislado que le pidan plata cuando vienen jugadores cuando viene plata del mundial si está legislado que cuando viene plata del mundial le pidan le pidan plata a la off para para que le repartan y se quejan de que no le reparten plata y que hay nos dieron solamente 50 mil dólares por la participación en el mundial nosotros somos lo que le damos los jugadores a las elecciones dice pero después cuando llega el momento de dárselas en los momentos claves acá no están los mejores jugadores no digo lo del exterior porque lo del exterior no nos importa pero no es obligación pero acá debería haber no obligación debería haber compromiso una cosa es obligación otra cosa es compromiso no reglamentaria no uruguaya en la selección uruguaya un equipo italiano español es no hay no hay no hay obligación reglamentaria de ser los jugadores pero los jugadores los jugadores del medio local los clubes del medio local debería haber compromiso que no es lo mismo que obligación compromiso y acá no hubo compromiso porque esta selección no tuvo entrenamientos acá no se pudo convocar jugadores para entrenar tuvo tuvo dos semanas de preparación y la mitad de los jugadores fueron del exterior hacia la selección entonces esto le quita el prestigio de haber ganado el campeonato del mundo mañana nadie se va a acordar de que uruguay quedó eliminado de los juegos panamericanos porque ya nadie le importa nadie se va a acordar porque hoy por ejemplo para cuadros grandes es más importante tener los jugadores este en el campeonato local quedárselos a la selección pero después para pedir plata que la repartan si es importante no fue bien planificada esta esta selección porque primero hubo muchos titubeos para designar al entrenador el hecho de que broli no haya quedado en la esfera de la selección uruguaya de fútbol hizo que este se desencajara este se corrió el rumor de que iban a traer un técnico después se habló este un ayudante de bielsa este es ayudante de bielsa no es técnico de la selección uruguaya no no debió hacer nunca un ayudante de bielsa no porque no tenga la capacidad porque bielsa tiene que estar para la selección mayor y el ayudante de bielsa es ayudante de bielsa si no estaba el ruso pérez para dirigirle había que haber elegido un entrenador que por lo menos forme parte de la esfera de fútbol uruguayo acá el capitán de la selección uruguaya es aldivia juega en el fútbol chileno nunca lo vimos en él no juega en un partido en el fútbol uruguayo también juega en chile